¡Pero bueno! ¿Qué pasa, triplistas? ¡Bienvenidos a Van For 3, tu canal de NBA en español! Agarra tu gol de palomitas, si no, ya sabes, al microondas, yo te pongo la intro, vaya nochecita en la NBA. Dentro intro. ¡Pero bueno! Vaya partidazo de Anthony Davis, vaya partidazo el Phoenix Suns contra Dallas Mavericks que se acaban llevando los Suns, vaya partidazo el Cleveland Cavaliers contra Golden State Warriors, si es que se puede decir Golden State Warriors porque es que 40 arriba al descanso Cleveland Cavaliers es una auténtica barbaridad, el 10 victorias, 0 derrotas que están teniendo actualmente. Hay que hablar de muchas cosas, pero antes os tengo que pedir que os suscribáis, que os unáis a la mayor comunidad de triplistas que hay aquí en YouTube y como lo puedes hacer, pues muy fácil, muy sencillo, metiendo un buen triple por ahí abajo en el botón suscribirse. Además, un buen like, me viene muy bien para seguir creciendo, reventemos todos juntos el botón del me gusta, venga a todo el mundo a darle ya al me gusta antes de que esto empiece. Y por supuesto, ya sabéis que podéis seguirme en mis redes sociales, como siempre, Instagram, arroba adriirafiebre, Twitter, arroba van4three, en TikTok estamos en adrivan4three, NBA, ¿comenzamos? ¡Comenzamos! ¡Claro que sí, hombre! ¡Claro que sí! Última hora y noticias de la NBA y como siempre, pues aquí nos gusta comenzar pues con los partidos de la jornada, con el NBA League Pass, aunque anoche estuvimos en directo toda la noche, las ojeras se notan y las legañas, madre mía. Estuve desde la una y media con esos partidazos, ¿no? Esos Phoenix Suns, Dallas Mavericks, New York Knicks, Milwaukee Bucks, hay Milwaukee el drama, y Golden State Warriors contra Cleveland Cavaliers, ¿no? Bueno, pues esos tres partidos empezamos a darlos ya en directo en playback, en la descripción os dejo el enlace, con Pases B, para que podáis ver el partido, súmate porque todas las noches estamos ahí en directo y es una maravilla. La comunidad que se está creando allí es preciosa y compartimos también imagen con 20 Pases VIP. Bueno, pues luego nos quedamos a ver el Lakers-Sixers también, así que estuve toda la noche, 6 horas de directo, una auténtica locura, y empezamos por ahí. Lakers contra Sixers, ganan los Lakers en casa. Ah, Philadelphia 76ers, otro drama, porque, y no es Dramon, eh, Dramon 14 puntos, 12 rebotes, muy bien, pero es un drama. Lo de los Sixers, o sea, una victoria y siete derrotas, a ver cómo remontan esto, no cuentan con Terrence Maxi por lesión, no cuentan con Embiid por, porque patata, en el último Reels, eh, de Instagram y también en el último Short que he subido a YouTube, os explico un poco de la situación con Philadelphia 76ers, eh, y Paul George, pues estuvo muy bien defendido ayer por Camp Redis y compañía. Los Lakers ganan a Anthony Davis, otra vez, por encima de los 30 puntos y 10 rebotes, eh, y cuatro tapones. Sigue estando a un nivel MVP, que precisamente, según el ladder de la NBA, según la carrera por el MVP oficial de NBA.com, Anthony Davis es el número uno, Jason Tatum es el número dos por esa carrera. Los Lakers en positivo, eso sí, la noticia, la nota que hay que poner aquí, con respecto al equipo de J.G. Redick, es que D'Angelo Russell, eh, no fue titular, salió desde el banquillo y anotó 18 puntos. El titular fue Camp Redis, ¿vale? Priorizó defensa por encima de ataque J.G. Redick en el quinteto titular. Veremos cuánto dura ese quinteto con Camp Redis y con la segunda unidad liderada por D'Angelo Russell. De momento le salió bien, porque tiene puntos en D'Angelo Russell en la segunda unidad, que no tenía, eh, con 18 puntos anoche. Y tiene defensa en el quinteto titular, que no tenía, con Camp Redis, que solo tiró una vez a Canasta, pero que defendió muy bien a Paul Johnson. Vamos con el 115-88, victoria de Orlando Magic contra los Pelicans, también los Pelicans, Telita, están mal, eh, están mal, eh. Franz Wagner se fue hasta los 27 puntos como el jugador más destacado de la noche, 122-121. Ojo, porque Kate Cunningham hizo 22 puntos, 13 asistencias, 11 rebotes, triple doble frente a Atlanta Hawks y la victoria se lo llevan los Pistons con una canasta ganadora a falta de 7 segundos del propio Kate Cunningham. Trey Young, fresquito Trey Young, 35 puntos con 13 asistencias. 103-83, ahora luego os cuento qué pasó, porque la Melo Ball, 31 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias, pero también hay que hablar de otro por ahí en Charlotte. Ojito con los Hornets, 4 victorias ya. Mejor temporada que la pasada, seguramente. Pascal Siakam, 27 puntos, pero es que los Charlotte Hornets vencen de 20 puntos a Indiana Pacers. Cuidado con Charlotte, eh, 113-114. Este fue el partido de la jornada para mí, o sea, partidazo. 8-1 va Phoenix Suns, 8 victorias, una sola derrota que es contra Lakers en el segundo partido de temporada. Desde entonces, todo victorias. Ganan por uno en el clutch con un tiro libre de Nurkic. Hay ahí un poquito de, oye, mira, no fue falta, sí fue falta. Hay un poquito de robo ahí a los Mavs, pero partidazo, eh. Porque Kyrie Irving se encendió, porque Lucas se encendió, porque Durant se encendió, Booker, Bradley Beal. O sea, fue un partidazo tremendo que se acaban llevando Phoenix Suns. Kevin Durant, 26 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias. Luka Doncic, 30 puntos, 7 rebotes, 7 asistencias. 116-94, paliza en el Garden de New York Knicks, que pone el 50% en victorias, derrotas, frente a Milwaukee Bucks, que tiene 2 victorias y 7 derrotas. Hay el drama en Milwaukee. Mucha gente ya está intentando ver dónde va a ir Giannis Antetokounmpo en vía traspaso. Algunos me dicen, oye, Adri, se va a ir a Miami. Oye, Adri, se va a ir a los Warriors. Bueno, ya habrá tiempo de analizar todo eso, pero cuidado. Claro, 24 puntos, 12 rebotes. Carl Anthony Towns, 32 puntos, 11 rebotes. Y ahora vemos los highlights del dominicano. ¿Os gusta, no? ¿Os parece? Pues ahora los vemos. Partidazo. 117-136 victoria de Cleveland Cavaliers contra Golden State Warriors, que el marcador ahí parece que está un poquito tal, pero, amigos míos, 40 arriba al descanso Cleveland Cavaliers. Sí, sí, sí. Como estáis viendo, ¿eh? 40 arriba al descanso Cleveland Cavaliers. Os lo cuento. O sea, vaya paliza. O sea, el partido empezó, literal, 22. Parcial de 22. Parcial de 22, nada más inicio del partido de Cleveland Cavaliers, que nos queremos a Cleveland Cavaliers. Al ir en directo con Coque estaba comentando, ¿no? Oye, ¿nos lo queremos o no nos lo queremos? Porque, claro, llevan ya un par de años que juegan bien, no tan bien, pero juegan bien, y llega a playoffs y patata, ¿no? Un poquito de pecho frío. Yo creo que este año sí, ¿eh? Yo este año me los creo. Jonathan Cumminga, 21 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias. Darius Garland, 27 puntos, 3 rebotes y 6 asistencias. ¿Cómo están, eh? 10-0. Repito, 10-0. Mejor inicio y la historia de Cleveland Cavaliers, líderes absolutos de la NBA. Cleveland Cavaliers. 108-104 victoria en la prórroga. Atentos, ¿eh? En la prórroga de Boston Celtics. Qué bien compite el equipo de Jordi Fernández. Qué bien compite Brooklyn Nets. Ganan los Celtics. Cam Thomas, 31 puntos. Jason Tatum, 33 puntos, con 9 rebotes, con 6 asistencias. 126-107 victoria de Oklahoma City Thunder, una más. Esto es un día más en la oficina. Oklahoma, ¡fuah! Oklahoma vuela, ¿eh? Contra Houston Rockets, 8 victorias y una sola derrota. Alperen Segundo, 11 puntos, 9 rebotes, 6 asistencias. 6 Gilkey Us Alexander encadenado siempre en los 30 puntos y 5 rebotes, ¿verdad? Bueno, pues 29 puntos con 5 rebotes y 4 asistencias. 128-104. Ahora os digo una cosita de Oklahoma. 128-104 victoria de Memphis Grizzlies contra Washington Wizards, donde Jaren Jackson Jr. fue el mejor con 39. 3 puntos y 6 rebotes. 135-122. Denver Nuggets vence a Miami Heat, que no ha empezado bien Miami la temporada. Ay, ay, ay. Yo suelto por ahí. Flush, flush. Jimmy Baller traspasado a mitad de año. Yo ya lo llevo uno diciendo un tiempecito. Yo ya lo vengo diciendo un tiempecito. Tyler Hero, 24 puntos, 7 rebotes, 11 asistencias. Por cierto, Jimmy Baller se lesionó del tobillo y solo jugó 7 minutos este partido. Nicola Joukis, 30 puntos, 11 rebotes, 14 asistencias. Triple doble, una vez más, para el Joker. 127-102 victoria de Minnesota Timberwolves contra Portland Trailblazers, donde Scott Henderson se va hasta los 16 puntos y Anthony Edwards se va hasta los 37.6 rebotes. 5 asistencias y quería los 40. Hay unas imágenes por ahí donde dice, estoy intentando llegar a 40, ¿no? Decía a un compañero. Atentos con los 9 triples de Anthony Edwards y ahora luego os doy un datito de Anthony Edwards en cuestión de triples en este inicio de temporada. Cuestiones históricas, os digo, ¿eh? 98-107 victoria de Los Ángeles Clippers contra Sacramento Kings en Sacramento. Cuidado esto. Domanta Sabonis, 23 puntos, 12 rebotes, 6 asistencias. Norman Powell, 31 puntos, 12 rebotes, 2 asistencias. Bien los Clippers en positivo, sin Kawhi Leonard. Y poco se comenta, ¿eh? Esto, poco se comenta. Venga, vamos con las cositas. Estas cositas que os digo, venga, luego os traigo, vamos a ver, ¿eh? Luego os traigo una pildorita por aquí, un dato random por allá. Pues ahí está, ¿no? Seguiros Alexander con esos 29 puntos que os decía. 68% en tiros de campo. Chet Holmgren, el Cheto. Cheto Holmgren, 29 puntos con 5 rebotes, una asistencia y 57% en tiros de campo. 8 victorias, una sola derrota. Tremendo lo de, tremendo lo de, lo de, lo de Oklahoma, ¿no? Tremendo lo de Oklahoma y tremendo lo de Chet Holmgren en este inicio de temporada, ¿no? Que, bueno, es que vuelan. Vuelan y no tienen a Isaiah Hardenstein, ¿eh? Amigos míos, no tienen a Isaiah Hardenstein. Madre mía, Oklahoma. Vamos con los highlights que os he prometido del dominicano. Vamos con los highlights de Carl Anthony Towns. 32 puntos, 11 rebotes, 5 asistencias. Buenísimo. Es partidazo el que se marcó contra Milwaukee Bucks. En la cara de Brook López, en la cara de quien haga falta. Bueno, pick and pop, pick and rolls. ¿Cómo está jugando este inicio de temporada de Carl Anthony Towns? Es muy, pero que muy bueno. Muy bueno. Y además, ese otro que mete la cara hasta Michael Bridges. También en 16 puntos por partido hasta Bridges. Quizás yo les diría que, pues, quitando a Branson, pero incluso sin quitar los dos mejores jugadores en este inicio de temporada. Vaya mate, ¡puah! De Carl Anthony Towns. Los dos mejores jugadores en este inicio de temporada de New York Knicks son los dos nuevos, ¿no? Los dos nuevos fichajes. Carl Anthony Towns, lo tengo clarísimo, es el mejor actualmente de los Knicks. En cuanto a datos y números en este inicio de temporada, el que mejor en forma está. Y Michael Bridges, que se le ha criticado mucho. Yo he incluido el tema del tiro. Estuve a punto de hacer un vídeo solo de eso. Del cambio de tiro, de la forma de tiro, de la técnica de tiro, que no sé por qué lo hace. Pero, oye, pero está anotando, ¿eh? Está anotando y está jugando muy bien, ¿eh? Partidazo ayer en defensa, eso sí. O sea, los highlights de O.J. Anunobi en defensa anoche son de Klinic para poner en todas las escuelas de baloncesto, ¿eh? Los Knicks, bueno, encontrándose poco a poco a sí mismos. Se ponen con cuatro victorias y cuatro derrotas. 50% en victorias-derrotas. Inicio un poquito regular. Ya os acordáis aquella derrota contra Boston. Luego también han tenido otras derrotas. Pero yo creo que es un equipo que va a ir carburando poco a poco y que va a ser temido. Va a ser temido. Sigo pensando que es el rival que puede ponerle las cosas muy difíciles a Boston Celtics. Si obviamos Cleveland Cavaliers. Que yo todavía es como, bueno, todavía me lo tengo que creer, ¿no? Todavía tengo que ver qué pasa, ¿no? Con Cleveland Cavaliers, ¿no? Pero, bueno, sí, la verdad es que habría que contar con ellos. Lameloboli Brandon Miller, que era el otro que yo os decía antes. Vaya parejita, ¿no? El otro día, vaya temporada, vaya inicio de temporada de la Melo de Charlotte y de Brandon Miller. Que han hasta ganado ahora el otro día. Partirazos, 29 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias y 7 triples para Brandon Miller. La parejita de Charlotte empieza a despegar. Y yo que me alegro, me alegro mucho. Y son muy divertidos además de ver los Hornets con esta pareja de jugadores jóvenes. Vamos con más datos, vamos con más cositas. Claro que sí, Adri. Venga, vámonos con Anthony Edwards. Más que en tres cuartos, porque no jugó el último cuarto, 37 puntos con 6 rebotes y con 9 triples. 37 puntos, 6 rebotes y 9 triples para Ant-Man, para la cara de la liga, para el clon de la NBA, ¿verdad? Que crack es Anthony Edwards y los datos son los datos. Atentos porque os tengo que dar datitos acerca de Anthony Edwards. Y es que, bueno, pues, tremendo. O sea, tremendo. 28 puntos de promedio lleva en esta temporada con un 46% en el triple. A esto yo quiero referirme, al triple. En este caso de Anthony Edwards. 46% en triples. Convirtiéndose así en el jugador de los Wolves. Con más partidos seguidos, anotando 20 o más puntos desde Garnet en 2004. Algunos highlights de Anthony Edwards y sus triples. Mientras os cuento también la gran estadística. La gran estadística de Anthony Edwards. Y es que, pues, más triples en los primeros nueve partidos en la historia de la NBA. Curry, el primero, con 55 en la temporada 18-19. Curry, el segundo, con 53 en la 2023-2024. Y tenemos ya a Anthony Edwards, el tercero, con 50 triples en los primeros nueve partidos en la 2024-2025. O sea, que está en la lista histórica al lado de Stephen Curry en todos los apartados. ¿Por qué? Es que lo vais a ver. Mira, os voy a poner aquí en pantalla el tuit, ¿vale? Una vez que termine esta canasta de Anthony Edwards, maravillosa. Ahí va. Os voy a poner en pantalla lo que estoy viendo yo, ¿vale? Que es esto. Ahí está. Curry, Curry, Edwards. Curry, Curry. ¿Vale? Más triples en los nueve primeros partidos de temporada regular en la historia de la NBA. Si estás en esa lista, en el medio, con todo carries, es que es la leche este dato. Es que es la leche este dato. Y ahí está Anthony Edwards diciendo, pues, chico, yo que sé. Mira, mira. ¿Qué dirías a alguien que ha dicho que tiras muchos triples? ¿Qué le dirías a todos esos que dicen que tiras muchos triples? Lo habéis oído, ¿no? La EFE, ¿no? Que les jodan. Básicamente es lo que ha dicho Anthony Edwards. Qué grande es. Qué grande es. Es que es tremendo, ¿eh? Gracias a todos por estar ahí en un nuevo vídeo en el día de hoy. Estamos de fin de semana. Estamos de sábado. Mañana se me hace complicado lo de grabar vídeo, ¿vale? Lo voy a intentar. Pero mañana, domingo, tengo dos partidos. Uno a las nueve de la mañana. Otro antes de comer. Y por la tarde tengo planes familiares. Por lo tanto, se me hace muy complicado mañana grabar. Es más, lo más posible es que directamente haga los partidos de por la noche, domingo. NBA Sundays en directo, en playback. Aplicación que podéis descargar. Que tengo NBA League para repartir para todos vosotros. Que lo hacemos en streaming y que es maravillosa. En la descripción os dejo el enlace. Por eso os digo que hoy tenemos este vídeo. Esta noche quizás haya directo. Vamos viendo. A ver cómo se da la noche de sábado. Y mañana no sé si podré grabar el vídeo diario. Así que mañana lo mismo. Me voy directamente ya a los directos. A los en vivos. A los streamings de los partidos de por la noche del NBA y Sundays. ¿Sí? Venga. Un besazo. Os quiero a todos darle un buen like. Suscribiros. Y nos vemos cuando sea. Pero pronto. Hasta luego, triplistas. ¡Suscríbete al canal!